Las artes plásticas, la música y la literatura, los artistas y sus obras, la pausa justa para un café y despertar tus sentidos con la conducción de Gema Abad. Estás en Café Convertes, arte y cultura. ¿Te quedas? Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Gema Abad y esto es Café Convertes, arte y cultura. Como cada viernes, cruzamos el charco para fusionar cultura y cultura. Saludos a Nacho González en la operación técnica y puesta al aire y a mi compañera y co-equiper, Patricia Quinto. Le damos paso un viernes más a nuestro compañero desde Buenos Aires, Pablo Duarte. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola Gema, ¿qué tal? Buenas tardes. El gusto de saludarte nuevamente. Un placer retomar esta comunicación de cada viernes. Ahora que se ha reiniciado la actividad allá en Madrid, la reapertura de Café Convertes, tenés muchísimo, muchísimo para contarnos y compartir con nuestra audiencia. También es mucho el contenido que tenemos para compartir. Si te parece, vamos a empezar a contarle a nuestra audiencia, a hablarles, a referenciarles esta música maravillosa que nos acompaña en la apertura. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Me parece perfecto, Pablo. No se podría empezar con mejor música. Me imagino que sabéis que se trata de Art Piper. Art Piper es un gran músico de jazz que descoyó entre los 40 y los 50 uno de los grandes saxofonistas de esas décadas junto a Lid Koenig y Paul Desmond. Fue uno de los que desarrolló un sonido estrictamente personal que prácticamente no recibió influencias de Charlie Parker. A medida que lo vayan escuchando van a ver cómo se posiciona en las antípodas de la música o del jazz más experimental y más disonante que propuso Charlie Parker, que dio paso a lo que posteriormente se conoció como el bebop. El sonido de Art Piper, que hoy nos acompaña, es más sugestivo, más melodioso, pero no por eso menos sensible y más maravilloso. Lo ponemos un poco en alto para disfrutar de su música. ¿Qué te parece? Vamos. Bueno, ahora sí, Gemma, mientras disfrutamos de esta música fantástica que vamos a contarle a la gente que hoy vamos a tener mucha música y una perlita de lujo en el momento de irnos a tomar un café con... Dios mío, qué mesa de café que vamos a tener hoy, Gemma. Estamos ya entusiasmados y no hemos comenzado. Si te parece bien, vamos a empezar con la lectura que vamos a tener en el día de hoy, Pablo. Sí, hoy vamos a estar compartiendo un artículo que mucho tiene que ver con el desarrollo y lo que significó dentro de la historia del arte. Nos vamos a referir a una mujer que se vinculó con distintas personalidades de distintas áreas de la cultura, pero que prácticamente es conocida por su matrimonio con Gustav Mahler. ¿A quién nos estamos refiriendo, Gemma? Vamos a hablar, Pablo, de Alma Mahler. Vamos a hacer un pequeño recorrido por su vida, sus vivencias y algunos detalles biográficos. Quisiera, antes de pasar al artículo, directamente dar dos referencias que tienen que ver con la etapa de su matrimonio con Gustav Mahler, que es la que generalmente se hace referencia cuando se habla de la vida de Alma Mahler. Ella resignó su desarrollo musical en este matrimonio en pos de convertirse en la copista de las obras que Mahler componía. Hubo una especie de acuerdo matrimonial donde ella se comprometió a dejar de lado este desarrollo musical del cual estamos hablando para dedicarse al cuidado de la familia y de sus hijas. Hay una película que cuenta muy bien esta historia de un gran director, Ken Russell, que lleva el nombre del esposo de Alma. La película se llama Mahler y nos habla de la vida de este genial compositor austríaco, que fue tan importante como compositor, como siendo director de orquesta. Fue uno de los directores de orquesta más importantes de su época, Mahler. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y su música es muy descriptiva. Pero, pero, en esta entrega familiar tuvieron una gran tragedia que los marcó a los dos de por vida. Tuvieron dos hijas. Una de ellas murió siendo muy niña. Eso motivó una gran depresión, no solo en Alma, sino también en Gustav, que dedicó un cancionero que se llama, traducido al español, Canción a la muerte de los niños. En alemán, esto tiene el título de Kindertontenlinder. Es una selección de canciones oscuras, de mucho dramatismo, y que son generalmente interpretadas dentro de los conciertos de cámara. Tuvieron otra hija, Ana, que fue escultora. Mahler amó profundamente a Alma. Esto queda registrado en el famoso adjeto de la Sinfonía Número 5, del segundo tema de la sexta, y de pasajes similares en la octava Sinfonía. Los críticos musicales dicen que estos son retratos musicales de Alma. A mí me gustaría, tanto como para ilustrar el artículo que nos vas a compartir, Gema, escuchar brevemente unos segundos de estas canciones de muerte a los niños, que marcó una impronta de mucha emocionalidad en la vida de los Mahler. ¡Suscríbete al canal! También vamos a contarles que la música que nos está acompañando en todo este relato es precisamente el adaglieto perteneciente a la Sinfonía Número 5 que Mahler le dedica a Alma. Pero ahora, y ya yendo directamente al artículo que nos vas a compartir, la vida de Alma Mahler está directamente relacionada con los mandatos que atravesaban a las mujeres en esa época y cómo tenían que hacer todo su desarrollo profesional y llevar adelante sus vidas. Esto no es una novedad dentro de los contenidos de Café Convertes. Ponemos un especial atento en lo que fue el desarrollo artístico dentro de las distintas áreas del arte. Estas mujeres que fueron silenciadas en su momento, pero que su capacidad, su carácter y sus características personales, su identidad tan arraigada, hicieron que de todas maneras sobresalieran. Así que, si te parece, ahora sí vamos a meternos de lleno en este artículo tan rico que nos habla de lo que fue la vida de Alma Mahler. La historia de Alma Mahler es la historia de una mujer apasionada y apasionante que quiso desarrollar su arte pero terminó siendo solamente la musa de grandes artistas. En la Europa de principios del siglo XX, en la que la pintura, la música y el arte en general vivieron un tiempo de gran creatividad, Alma sacrificó su talento para vivir al lado de grandes genios. Pero la sumisión duró poco en un espíritu libre como era Alma. Se casó en varias ocasiones, se divorció otras tantas, tuvo hijos a los que vio morir en una constante maldición, tuvo amantes artistas, músicos, científicos e incluso religiosos. Una vida diferente a la del resto de los mortales, pero una vida que no le dio la verdadera felicidad. Alma Mary Schindler nació el 31 de agosto de 1879, en Viena. Era hija del pintor Emil Jakob Schindler y su esposa Anna von Bergen. Alma tuvo una infancia feliz, ensombrecida por la muerte de su padre cuando era una jovencita de 12 años. Su madre se volvió a casar con otro artista, Karl Moll, que había sido discípulo de su difunto esposo. En la casa familiar, Alma respiró siempre un ambiente artístico, gracias a las constantes visitas de los amigos de sus padres. Cuando Alma se casó con el compositor Gustav Mahler, el 9 de marzo de 1902 ya había tenido varios romances con artistas como el pintor Gustav Klim, el compositor Alexander von Zembritsky o el director de teatro Max Burkhardt. Mahler, 20 años mayor que Alma, amaba a su esposa y admiraba su talento como compositora, pero antepuso sus intereses como esposo y obligó a Alma a abandonar cualquier actividad creativa para centrarse exclusivamente en sus tareas domésticas. Alma y Gustav tuvieron dos hijas, María que moriría con tan solo 5 años y Anna quien se convertiría en escultora. Los primeros años del matrimonio, el único contacto que tuvo Alma con el mundo de la música fue en su papel como copista y lectora de las obras que componía su esposo. Pero Alma pronto se cansaría de esta situación. En el verano de 1910, Alma dejó a su marido en Toblach para que continuara trabajando en sus composiciones y se marchó una temporada al balneario de Tobelbad, donde intentaría reponerse de la dramática pérdida de su hija, hecho que la había sumido en una depresión. Allí vivió un idilio con Walter Gropius, un joven y prometedor arquitecto que con el tiempo fundaría la Bauhaus. Cuando Mahler descubrió el engaño de su mujer, quedó muy afectado e intentó recuperarla dejándole más libertad artística, pero eso ya era tarde. Cuando terminó su relación con Gropius, Alma inició una nueva relación, esta vez con el pintor Óscar Kokoska. Alma fue inmortalizada por el artista en La novia del viento, pero el amor apasionado terminó y Kokoska acabó tan trastocado que decidió hacerse una muñeca a imagen y semejanza de su amor perdido. Las locuras de Óscar no dejaron indiferente a Alma, quien se volvió a refugiar en su antiguo amante Gropius. Con Walter se casaría en 1915. Gustav Mahler había muerto en 1911. La hija que tuvieron en común, Manon moriría con 18 años de poliomielitis. Antes de volver a casarse, Alma tuvo una relación tan bien tortuosa con el biólogo Paul Kahnmerer, del que se dice que acabó tan trastocado por la atracción que sentía por Alma, que la amenazó con pegarse un tiro sobre la tumba de Mahler. Otras voces la acusaron de haber boicoteado alguno de los experimentos científicos de Kahnmerer. Estado casada con Gropius, Alma tuvo un amante, el novelista Franz Werfeld, con el que tuvo un niño que también murió prematuramente. En 1920, Alma se divorciaba y se volvía a casar con su amante Franz. También fue infiel a Werfeld, esta vez con un sacerdote, Johann Holsteiner. Cuando en 1938 Alemania invadía Austria y hacía efectiva la anexión, Alma y Franz huyeron a Francia, donde no permanecieron demasiado tiempo. Los orígenes judíos de Werfeld les obligó a escapar de la Francia ocupada e instalarse en Nueva York. Alma se quedaba viuda en 1945, durante el tiempo que vivió sola en Nueva York, se convertiría en una celebridad. En aquellos años publicó parte de las cartas de su primer marido y sus propias memorias, bajo el título de Main Living. El puente es el amor. Al final de sus días, Alma Mahler había amado a una larga lista de hombres. Había sido madre, perdiendo a casi todos sus hijos, y había intentado ser compositora. Hermosa y atrayente, Alma enamoró a muchos hombres, pero al final estuvo siempre sola. Su talento estuvo siempre ahogado a la sombra de sus amantes, a los que inspiró grandes obras. Alma Mahler fallecía con 85 años el 11 de diciembre de 1964. ¡Gracias! 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 Café Convertes Café Convertes Café Convertes Arte y Cultura Arte y Cultura Difusión, venta, gestión de redes sociales, páginas web, galerías de arte y muestras temporales. Hola, mi nombre es Gema soy directora de Café Convertes Arte y Cultura creemos firmemente en la difusión del arte como herramienta para que la cultura se extienda La pasión por el arte y el conocimiento de todo nuestro equipo al servicio del artista y su obra Te invitamos a compartir nuestros contenidos y a dejar tu granito de arena compartiendo arte www.caféconvertes Radio Hermes también te escucha Llámanos al 4305 3303 o deja tu mensaje al 11 5647 2346 Compartí nuestros contenidos en redes en Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio Guión Bajo Hermes Miranos en nuestro canal de YouTube Escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles Radio Hermes Tu lugar de expresión y comunicación Comenzamos el programa del día de hoy hablando del desarrollo de actividades que Café Convertes va a estar presentando en la reapertura de esta nueva temporada Contanos Gemma sabemos que vas a estar dictando cursos bueno, no vos específicamente sino dentro del espacio de Café Convertes se van a estar dictando cursos va a haber muestras fotográficas va a haber muestras de permanente del staff de artistas que tenés Sí, bueno, abrimos hoy después de todo un verano de descanso y reflexión para ver cómo reanudábamos efectivamente vamos a abrir con la obra de todos los artistas que tenemos habitualmente en Café Convertes tanto en escultura como en pintura con los nombres que ya hemos citado tantísimas veces ahí seguimos y alguno más que se ha ido incorporando que ya os iremos comentando y abrimos con la exposición permanente de Café Convertes para el día 16 hacer una muestra expositiva de fotografía y escultura dos fotógrafos que son la antítesis el uno del otro y dos escultores que son la antítesis el uno del otro va a resultar una muestra muy pero que muy interesante Qué linda contraposición que se ofrece desde el lugar de la fotografía y de la escultura los contrapuestos son interesantes para estas circunstancias Vale, pues sí, efectivamente uno de los grandes atractivos aparte obviamente de los grandes nombres que van a venir y las obras es esa contradicción ese diálogo que se va a crear entre obras tan distintas También vamos a hacer, como bien has dicho varias masterclass bueno, hay diferentes eventos programados lo que sí que vamos a comenzar de manera inmediata ya para el mes de octubre es con el de pintura en seda bueno, dimos uno primero en el mes de junio dimos cobertura para seguir apuntándose para ahora, para finales de septiembre, primeros de octubre finalmente lo comenzamos el primer sábado de octubre vamos a realizar un primer monográfico de pintura en pañuelos de seda durante el mes de octubre en Café Convertes, en Griñón como sabéis, en Avenida Europa, número 34 quedan, me parece que son dos plazas, nada más por si alguien sigue interesado vamos a hacer los cursos estos monográficos van a ser muy reducidos con todas las medidas todavía de COVID como os podéis imaginar y bueno, con una atención muy especial y vamos a abrir desde ya también la posibilidad de reservar para realizar el monográfico en el Hotel Palacio del Retiro ahí estamos esperando un poco la gente que se apunta para definir exactamente los horarios y la fecha por intentar compaginar unos con otros los que se realicen en Café Convertes y los que se realicen en el otro espacio y bueno, van a ser dos de los primeros de los más inmediatos a partir de ahí os iremos desvelando más adelante Pablo, no lo vamos a desgranar ahora todo porque entonces pierde encanto perfecto esto me lleva a preguntarte ya que hablabas del Hotel Palacio del Retiro ahí continúas con la muestra de tus artistas sí, en este momento sigue la colectiva y ya estamos preparando para probablemente primeros de octubre hacer una individual bueno, individual sería una colectiva un artista, un pintor con un artista, escultor todas las muestras en el hotel van a ir acompañadas como mínimo de un escultor y un pintor ahora que se han levantado más las restricciones tanto allá en España como acá en Argentina contanos cómo se generan las visitas del público interesado en lo que se está mostrando en el Palacio del Retiro en el Palacio del Retiro inevitablemente seguimos con la fecha con la cita previa es una entidad privada obviamente no puede tener la fluidez de una galería no obstante si se pasa por allí y en ese momento no hay no es un momento digamos de visita pico en el hotel pues te van a dejar pasar sin problema pero siempre te aseguras además con la posibilidad de que te realizamos una visita guiada de poder ser mejor atendido y hacer un buen recorrido por cualquiera de las salas que nos llamas y realizamos una cita previa de una duración aproximada de hora, hora y media finalizando siempre invitando a tomar un café o un refresco allí en nuestra sala de atención al cliente bien y hablando de presencialidad contanos cómo son ahora en la reapertura los horarios de visita a Café Convertes y las líneas de contacto para los que estén interesados en visitar las muestras o en participar de los cursos en Café Convertes hemos empezado con un horario un poco todavía un poco pequeño cortito es de once a una y media de la mañana por las mañanas y por las tardes solamente bajo cita previa hasta el día diez a partir del día diez pues ya continuaremos con un horario normal de diez y media a una y media por la mañana por la tarde de cinco y media a ocho y media y siempre si es posible bajo cita previa si no hay gente no hay problema igualmente que os paséis si es para cualquiera de los cursos sí que por favor se tiene que reservar como mínimo con dos semanas y las vías de contacto para que la gente pueda hacer su cita pre o preguntar sobre las muestras o sobre los cursos las vías de contacto son las de siempre Pablo bien por cualquiera de nuestras redes sociales por las mensajerías privadas bien por el correo info arroba cafeconvertes.com o en los teléfonos más treinta y cuatro seis once seis siete uno tres siete ocho o más treinta y cuatro seis siete ocho nueve nueve seis siete cinco cinco muchísima actividad la que se va a estar generando en Café Convertes donde habita el arte y la cultura yo te propongo ahora irnos a tomar un café nos están esperando con una mesa de café sinceramente maravillosa así es Pablo hoy tenemos una mesa de café con el recientemente fallecido Charlie Wood y una referencia extraordinaria que nos traes Pablo tú que estamos deseando escucharla bueno si me lo permitís te tomo de la mano y nos vamos hacia la mesa de café adelante qué lindo Gemma esta posibilidad que nos da Café Convertes de sentarnos en esta imaginaria mesa de café para disfrutar de la compañía en este caso de grandes músicos con quién vamos a compartir hoy la mesa Gemma contanos hoy vamos a compartir el café con el recientemente fallecido Charlie Ward de los Rolling Stone como bien sabéis todos pero hemos quedado en que tú nos íbamos a contar una anécdota muy particular ¿no Pablo? sí mucho se habló lógicamente del fallecimiento de este gran baterista de los Rolling y mucho se pasó de la música de los Stone por eso nos esforzamos junto con la producción de Café Convertes poder compartir con nuestra audiencia una perlita en particular que nos habla de la relación de Charlie Watts en un inicio con los Rollins y cuál es la música que a él en realidad le gustaba cuál es la música que él hacía antes de integrarse a los Rolling Stones lo vas a hacer sufrir hoy bien ¿eh Pablo? vamos dale bueno esta historia comienza el 9 de enero de 1963 vos sabés que luego de mucho insistir Mick Jagger y Kate Richard lograron convencer a Charlie Watts para que sea el baterista de los flamantes Rolling Stones alcanzando así su formato ideal y tan popularmente conocido hasta ese momento Watts tocaba con Alexis Corner y sus Blues Incorporated grupo que sembró la semilla del Rhythm and Blues en Inglaterra y fue escuela entre los músicos de los años 60 a Richard y a Jagger les gustaba el rock and roll pero para convencerlo a Watts le dijeron que únicamente iban a tocar Rhythm and Blues ya que a Charlie no tenía ningún interés en el rock and roll es más no le gustaba no simpatizaba con este nuevo género esta incorporación fue fundamental para consolidar el grupo desde entonces Charlie Watts fue el contrapeso ideal que permitió que los Stones sobrevivan incontables excesos peleas y conflictos de ego que hubieran destruido la carrera de cualquier otra banda casado con Shirley desde 1964 logró llevar una vida bastante ordenada pese a los constantes desafíos que las tentaciones y desvíos proponen a un rock star como lo era él muchos muchos dicen también que Charlie fue el verdadero líder de la banda y para demostrarlo cuentan una anécdota de mediados de los 80 que pinta la situación de cuerpo entera presten atención estando de gira un Jager normalmente intoxicado lo despierta a Watts a mitad de la noche y le pregunta ¿dónde está mi baterista? Charlie se levanta se afeita se pone su mejor traje sus zapatos recién lustrados y baja al cuarto de Mick Jagger ni bien este le abre la puerta Watts le da un sopapo y le dice nunca más vuelvas a llamarme tu baterista vos sos mi puto cantante bueno esta anécdota que pinta de cuerpo entero la situación y de quien llevaba los pantalones en la banda nos pareció muy rica para compartir con toda nuestra audiencia y que se sale de los formatos que se están difundiendo en todos los medios y para redondear la gema en vez de escuchar música de los Rolling Stones que la tenemos muy presente en nuestros oídos te propongo escuchar la música que Charlie Watts amaba y hacía antes de incorporarse a los Rolling Stones junto a los Blues Incorporated ¿qué te parece? los que vamos a sorprender dale vamos a disfrutar un poco del buen blues a gypsy woman told my mother before I was born I got a boy child coming gonna be a son of a gun gonna make you pretty women hold jump and shout the world's gonna know what was all about because everybody knows from here I'm a hoochie-coochie man everybody knows from here I got a black cat bone I got a mojo tool I got a mojo tool I got the john the kangaroo I'm gonna mess with you make it pretty girls lead me by my hand the world's gonna know the world's gonna know I'm a hoochie-coochie man because everybody knows from here I'm a hoochie-coochie man everybody knows from here on the seventh hour on the seventh day on the seventh month seven doctors say I was born for good luck and that you'll see cause seven hundred dollars don't you mess with me because from here everybody knows from here I'm a hoochie-coochie man everybody knows from here I'm a hoochie-coochie man I'm a hoochie-coochie man everybody knows from here the ABC of the Art The Fildoras Definitions Recopilación de Frases y algunas curiosidades Detalles que nos gustan conocer y que iremos contando de la forma más minimalista posible iremos actualizando todas ellas con todos los datos imprescindibles que vayamos recopilando te invitamos a colaborar en el correo info arroba cafeconvertes punto com envía tu aporte porque a veces los pequeños detalles son los que nos dan a conocer un poco más del arte y su historia queremos reflejar todos los imprescindibles de cada artista obras técnicas épocas datos curiosos etc seguinos y descubrí en cada edición un poco más ¿tenés algo que aportar? contacta en info arroba cafeconvertes punto com que magnífica anécdota nos has contado la verdad que ha estado genial la música me ha encantado Pablo y ahora ha llegado el momento justo ese momento que esperamos todos los viernes segmento de colaboradores en esta ocasión es el segmento de caminando en lo innombrable con manuelo llonarte que está entrevistando nada más y nada menos que a ovejero julio cesar buenas tardes aquí manuelo llonarte una vez más estoy en zapadores en un antiguo cuartel de zapadores evidentemente de los que hacían puentes y demás un cuartel de militares y me han dejado un espacio muy grande de doscientos y pico metros para un proyecto en el que estoy metido de hacer pues como veinte cuadros dos por dos que posiblemente sea incapaz de hacerlo pero bueno estoy luchando en ello y estoy en principio sufriendo espero en algún momento disfrutar y aquí en zapadores ciudad del arte un gran proyecto de de los mismos que hicieron la neumudejar de Fran y Néstor que han hecho que están haciendo una labor impresionante en España han traído como aires berlineses a la ciudad y se agradece se agradece esta nueva manera de entender la gestión que se llama gestión cultural para mí es un error la cultura es lo contrario del arte precisamente el arte es acultural es previo a la cultura y cuando surge es cuando el artista es capaz de sacar su yo a cultural lo previo lo genético que hablaba y estoy aquí con un gran maestro con un gran amigo un gran colega un gran artista Julio Vejero y he tenido la suerte de que él tiene su estudio aquí estable él tiene la suerte de tener el estudio la suerte suya de tener un estudio estable aquí y bien pues aquí he coincidido con él y disfrutamos muchos días hablando de arte y quería como no que aparecieras sus opiniones en esta sección que llevo caminando en el innombrable bueno por hacer una pequeña glosa aunque Julio Vejero está dentro del proyecto Café Converters o sea que es bastante conocido dentro de esta emisora pero bueno diríamos que es un artista que empezó muy fuerte yendo a la Bienal de Venecia que ha estado y que luego como a los grandes artistas pues les ha pasado un poco la posmodernidad por delante en un periodo en el que se exigía a los artistas como una especie como una especie de continuidad en la obra que estaban haciendo pues él ha estado que un poco me ha pasado a mí también ha estado haciendo cambios ha estado siempre investigando ha estado tal y entonces siempre yéndole bien porque no solo Ovejero vive por y para el arte sino que además vive del arte que es de los pocos que lo pueden conseguir sino que él cuando ha tenido que cambiar ha cambiado y entonces bueno se adapta poco a este modelo anglosajón de mercado que es ahora mismo el impegante y vamos a hablar de arte con él tenemos esa suerte muy bien vamos a hablar un poco de cómo se trabaja aquí en Zapadores que estamos aquí metidos en principio ¿cómo ves este sitio y esta idea y este tipo de iniciativas? muy bien yo desde el principio con GER vimos el sitio este yo estaba trabajando en mi casa pues ya no tenía taller y bueno cuando vimos esto nos pareció magnífico nos pareció magnífico el sitio la tranquilidad la paz que hay aquí y aparte uno viene aquí sin ningún problema no hay problemas de espacio no hay problemas de aparcamiento no hay problemas de ningún tipo además está muy tranquilo hay unos 25 artistas trabajando aquí y bueno cada uno lo suyo en su taller realmente es un espacio fantástico esta gente pues ha traído esta idea a Madrid que nos parece fabulosa lo que pasa es que bueno nos ha pillado por medio el famoso bichejo y ha parado un poco la proyección de este sitio este sitio estaba creciendo muchísimo y aunque está muy bien concretamente para trabajar es un sitio fantástico tranquilo y realmente vienes aquí y te olvidas de todo es un sitio para echar muchas horas bueno yo siempre he sido partidario de la sinergia que se produce cuando hay muchos artistas trabajando juntos las primitivas vanguardias las primeras vanguardias o primitivas y son de hace vanguardias tenían claro que muchos artistas trabajando juntos al final generaban pues una energía que les redundaba positivamente a todos aquí se vive claro aunque no nos veamos permanentemente porque aquí pasan un montón de días que no te encuentras con ninguno porque cada uno está en su taller no todos vienen todos los días entonces te encuentras con uno te encuentras con otro de vez en cuando se hace algo en conjunto otra vez permanentemente pero sabes que está todo el mundo ahí metido en sus talleres trabajando o sea que la energía que hay en el sitio es sumamente positiva para trabajar entonces en fin se está con esa idea no es lo mismo que estar aislado en un sitio trabajando porque aquí sabes que hay mucha más gente como tú luchando y peleando dentro del taller ahí para sacar adelante la obra bueno pues ya circunscribiéndonos a la obra a la gran obra de julio empezó una especie de abstracción bueno empezaría como todos pero luego llegó rápido una abstracción bastante violenta ¿no? muy de espécimen abstracto casi ¿no? sí y luego paso por la figuración siempre he ido cambiando y ahora está volviendo a la abstracción ¿no? sí bueno son ciclos bueno lo que estabas diciendo antes nosotros vamos si los patrones los patrones del arte que han marcado ciertas escuelas es que siempre tienes que hacer lo mismo para que la gente te reconozca pues yo creo que a nosotros dos no van a reconocer nadie porque hemos cambiado muchísimo hemos pasado de una cosa a la otra pero bueno siempre siempre queda la importancia siempre sabe que es lo tuyo ¿no? pues claro sí tu obra lleva una marca lleva una señal y bueno eso es lo importante pero la necesidad de cambiar yo la he tenido siempre en los años 70 era figurativo en los años 80 90 era absolutamente abstracto y matérico en los años 2000 volví al expresionismo tuve mucho tiempo con el expresionismo y ahora he vuelto otra vez a prescindir de la figura y a entrar otra vez en una época de abstracción y bueno es un poco la necesidad espiritual o la necesidad de tripas como digo sí sí esto está bien esto lo hemos mencionado mucho en este que el arte se hace desde las tripas ¿no? más que desde la cabeza a veces la cabeza te ayuda y casi siempre te estorba sí claro sí el instinto yo creo que el instinto yo creo que los artistas tienen instinto hay un instinto escondido y sale de dentro nos sentamos a pensar demasiado tiempo es cuando no lo sale absolutamente nada yo creo que se piensa cuando ya cuando ya has sacado lo que necesitas sacar cuando empiezas ese camino la cabeza te puede ayudar porque si no lo que hace la cabeza es muy interior el arte tiene que ser yo lo consigo así me parece que tú también lo consigues así yo todos los grandes artistas que he conocido y mi padre era uno de ellos pues Barjola que tuve la suerte de conocer Bonifacio pues son gente son personas que lo tienen claro que el arte sale de las tripas o sea tienen muy claro que al final la cabeza la razón lo que hace es inicialmente llevarte a la repetición de modelos conocidos ¿no? y repetición de lo que has hecho y repetición de el fichero el fichero el fichero la cabeza la cabeza es ese fichero ese es el fichero que si uno se deja llevar por él lo que te van saliendo es imágenes de los 40 o 50 mil artistas que ha visto durante toda tu vida y entonces ahí te lías y de ti mismo y de ti mismo y de ti mismo que es todavía peor claro que es peor que empiezas a repetir cosas que ya has hecho y terminas pues o terminas aburrido o terminas cerrando el chiringuito lo mejor es dejarse llevar por el distinto y cuando hay necesidad de cambiar se cambia se cambia y se acabó y si la gente no lo acepta pues bueno mala suerte a mí Barjola me decía de hoyonarte hay que cambiar aunque sea para mal claro y añadía no hay nada más triste que repetirse uno mismo siempre los grandes artistas da gusto porque son las personas más accesibles en el fondo porque yo pienso que un gran artista al final es esencialmente modesto luego podrá ser en la vida lo que sea pero cuando se habla de arte como que baja y como que sabe que lo mejor que hace es lo que se le escapa pues es muy difícil que sea una persona presuntuosa de su obra pienso yo creo que sí yo creo que esa gente que es la gente que se ha pasado años metida en un taller trabajando todos los días día a día luchando contra el mercado luchando contra el poder sobrevivir de esto es la gente que te puede enseñar cosas la gente que ha cambiado que ha peleado que ha ido para atrás y luego otra vez para adelante esa es la gente que te puede enseñar la gente que sabe mucho intelectualmente sobre arte está muy bien para hacer una crítica está muy bien para hacer un escrito sobre arte está muy bien para escribir libros pero no te va a enseñar qué es lo que pasa dentro del taller con tus manos y con tus sentimientos delante de una tela eso te lo enseña nada más que alguien que también lo ha vivido ha habido un montón de artistas fantásticos que te pueden enseñar muchas cosas y que han dejado una escuela maravillosa una escuela de obra no de palabras no, no, ahí está claro los libros de los artistas bien es verdad que cuando un artista pone negro sobre blanco sus pensamientos eso no tiene precio o sea el libro este de Kandinsky de lo espiritual en el arte eso es un regalo eso es un regalo para los artistas para el mundo como es posible ya me gustaría a mí bueno no sé si a ti pero tú eres un tipo que lee mucho sobre arte y está muy muy puesto pero a mí me gustaría a mí y a muchos poder expresar los sentimientos sobre el arte que hizo Kandinsky en ese libro es una maravilla si no puede sentarse a escribir aunque sea un libro pequeño y poder que lo puedan leer los demás de lo que has vivido tú de lo que sientes de lo que crees que es el arte de lo que piensas que debe ser el arte un poco como guía para otros artistas no para enseñar nada porque esa gente no se sentía maestro de nada incluso cuando les decían maestros decían por favor que yo no soy maestro de nada así que entonces eso es lo maravilloso todavía no sé de grandes maestros que hayan creído que consiguieron la obra la obra de su vida y que llegaron a la cumbre y que puedan decir que son artistas por excelencia sí ahora hay un mercado muy dirigista demasiado casi el más dirigista posiblemente sí, sí que te dicen que hay que pintar leyendía sí, sí tranquilamente si tú no pintas eso hombre estás un poco acabado estás viejo estás anticuado estás haciendo cosas que ya hacían otros hace 20 años y me parece ridículo el arte es el arte hombre claro y que son 20 años en dos millones que lleva el ser humano en la tierra que son 20 años mirando las cuevas de Altamira claro o sea ahí empezaron claro si uno mira eso yo a veces pienso yo jamás voy a hacer eso no voy a llegar sí y esa gente no tenía posiblemente desarrollado todos los conocimientos que tenemos nosotros entonces no podemos arrogarnos de que lo sabemos todos cuando esa gente no sabía nada y era capaz de pintar las cosas que pintaron en las cuevas sí, sí y hace millones de años no es que de ayer entonces eso de que hace 20 años lo que se hacía hace 20 años ya es viejo ya está caduco ahora hay que hacer otras cosas yo creo que la idea sin una obra está muy bien para ponerla en un libro pero no para mostrarla porque la idea no se puede mostrar y cuando se quiere mostrar la idea se muestran chorradas como la que se muestra ahora bueno ya el mundo este en el que vivimos de ideas felices es muy patético pero bueno sí es demasiado totalmente demasiado patético yo creo que las ideas frente al arte yo creo que ayer hablábamos de lo mismo aquí estamos en un espacio estupendo en Zapadores y ayer hablábamos de eso de cómo Barceló se maravilló con las cuevas de Altamira y dijo jamás llegaría yo a hacer esto sí, sí, sí eso lo dijo y lo dijiste tú ayer claro, Barceló dijo eso Barceló que hace cosas así como muy primitivas sí y hubo un tiempo que estuvo haciendo cuevas de Altamira incluso los libros les ponía volúmenes así como de cuevas esas cerámicas que hacen cosas arañadas con los dedos el mismo paso doble que trabaja la silla con la mano con los dedos con palos bueno, un poco un poco volver a lo primitivo a descargar esa energía interior esa energía de las tripas que decimos nosotros sobre el elemento él ha hecho muchas cosas en papel con lejía con barro con tintes naturales para intentar saber un poco qué pensaba esa gente tú lo decías porque el desarrollo del neocortes que tenían hace 300.000 años bueno, las cuevas de Altamira son de hace menos pero bueno menos, menos pero bueno pero, sí los que tenían esa facultad de ser artistas lo tenían más fácil bueno, hay quien ha escrito de los esquizofrénicos de los de cómo aquellos que tienen más facilidad para desconectar de lo racional tienen un acceso al arte más claro más natural no están condicionados por nada claro actúan por instinto y por sentimiento y nada más nada los condiciona todos los años que llevo yo de estudio de escuelas de arte de ver artistas de ver exposiciones de ver museos de ver y este tío hace esto claro te quedas pamado y pues vamos a hablar un poco ya del momento en el que estás ¿no? que estás volviendo a la extracción y qué diferencia encuentras entre la extracción de los años 80 y esta bueno posiblemente la extracción de los años 80 si hablamos así de primitivismo era más primitiva o sea en los años 80 pues me tiraba mucho más la materia era mucho más matérico y se ve que también también que era sonó por influencia del momento yo trabajaba más con tierras con pigmentos con telas con cartones con era mucho más primitiva y posiblemente era una atracción mucho más espontánea el proceso el proceso ahora ha ido decantándose desde la figuración o desde el expresionismo que estamos haciendo yo intentando suprimir un poco dejar de valerme de la figura porque mis cuadros de los expresionistas prácticamente sin las figuras son atractos Julio Vejero yo creo que ha sido un privilegio tenerle como está en el club Café con Vélez un privilegio que tú me hagas una entrevista pues nada yo tengo la enorme suerte de tenerle vecino ahora mismo de pintura hablamos nos vemos nos damos energía pintando y yo le admiro mucho así que pues muchas gracias Julio muchas gracias a ti saludos a Gemma y a Pablo que no los he saludado así que bueno magnífico este programa que está venga un beso a todos adiós Gemma adiós adiós prensa y colaboraciones medios y colaboraciones en Café Convertes Arte y Cultura página creada con socios y colaboradores prensa museos galerías que creen en nosotros y en este proyecto de difusión online offline una pequeña iniciativa en la que todos podamos estar representados aprovechando nuestra visibilidad y tráfico en redes e internet la difusión de proyectos artísticos espacios eventos talleres galerías etc todo lo relacionado y asociado con la cultura se han convertido en una prioridad la presencia online ya de obligado cumplimiento nos hace apostar a dar cobertura a todo el que quiera participar y con ello poder desarrollar una sostenibilidad para el proyecto propio caminando todos de la mano si quieres estar con nosotros y que apoyemos tu proyecto contacta info arroba cafeconvertes punto com estás en cafeconvertes tíqueras tramo final de cafeconvertes por el día de hoy Gemma llegó el momento de la despedida antes me gustaría refrescar todo lo que tiene que ver con las actividades y cursos que se van a estar desarrollando en la apertura y las vías de comunicación para que la gente interesada pueda estar al tanto y acercarse y participar de todas estas actividades que estás proponiendo pues bien Pablo las actividades las vamos a ir anunciando progresivamente en nuestras redes vamos a resaltar así dos muy breves que son las más inmediatas el monográfico de pintura en seda al que todavía podéis apuntaros para los sábados del mes de octubre en Avenida Europa 34 en Grignón podéis también apuntaros a los que se van a realizar el mismo tema la misma temática en el Hotel Palacio del Retiro probablemente esos los pongamos en días de diario pero bueno aún está por determinar pero sí podéis ir apuntándolos y la próxima exposición bueno sabéis que inauguramos de nuevo con todos los artistas que nos acompañan habitualmente y la próxima exposición será de fotografía y escultura que se inaugurará el día 16 de septiembre podéis contactar con nosotros a través de info cafeconvertes.com en todas las redes sociales a través de la mensajería privada teléfonos más 34 611 671 378 y en el más 34 678 996 755 por supuesto también en info arroba cafeconvertes.com también hay presencia de Cafe Convertes en el Hotel Palacio del Retiro Sí, sí, claro la presencia sigue la que ya dejamos en el mes de junio seguimos con esa exposición colectiva y estamos preparando para finales de septiembre primeros de octubre aún está por determinar la fecha también una dual de un pintor y un escultor que os adelante vamos os diremos más adelante de quién se trata con el afecto acostumbrado te mando un gran abrazo para vos y para todo el equipo de Cafe Convertes y la promesa de un encuentro el próximo viernes en nuestro habitual horario de las 15.30 horas de Argentina 20.30 horas de Madrid igualmente Pablo un fuerte abrazo para ti todo el equipo de Radio Hermes dicho esto os esperamos el próximo viernes con interesantes artículos buena música segmentos de nuestros colaboradores que tanto enriquecen este programa y por supuesto tomando un café con siempre con mucho arte obviamente muy buenas tardes a todos y que tengáis un fin de semana con mucho arte abrazos hasta acá fue café con vertes arte y cultura arte y cultura la próxima semana continuaremos con más curiosidades compartiendo emociones y saberes te esperamos stand stand on the corner suit kiss in my hand